Vamos ahora a otra parte de la Ciudad de México con Marco Antonio Sánchez, que nos tiene ahí un incidente. Marco Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias, Raimundo. Amigos de Foro TV, reportamos este accidente muy, muy aparatoso, donde lamentablemente tenemos una persona atrapada al interior de este vehículo, PT Cruiser, de color gris, que se impacta contra un poste sobre la avenida de los Constituyentes. Entonces, esto es justamente a la altura de la avenida de las Torres, por donde se ubican las instalaciones de lo que fuera la Policía Federal, en dirección al centro capitalino. Este es un accidente donde en este momento trabajan unidades especiales del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas para echar a andar una herramienta hidráulica y poder llevar a cabo la extracción de esta persona, que en este momento se encuentra atrapada al interior de este vehículo. Elaboran unidades de emergencia, por supuesto presencia de elementos del heroico Cuerpo de Bomberos, también de ambulancias de la Cruz Roja Mexicana en espera para atender a esta infortunada persona, por lo cual está colapsado el tránsito de la avenida de los Constituyentes en dirección al centro capitalino para quien procede de la carretera o autopista México-Toluca. Así que tomarlo en cuenta, Raimundo, sobre todo manejar con mucha precaución y con toda antelación, utilizar alternativas como puede ser en este momento el paseo de la reforma para evitar mayores complicaciones. Oye, Marco, por lo que veo en el movimiento, la persona está consciente. ¿Y es mujer o es hombre, Marco? Permíteme, en breve te informo. Estamos un poquito a distancia de donde se ubica precisamente, pues, este incidente por el resguardo que se lleva. Esta es una persona de sexo masculino, una persona de sexo masculino, que en este momento, pues, bueno, por las condiciones precisamente que presenté, se ha quedado destrozado prácticamente de la parte frontal de este vehículo. Y, bueno, lamentablemente, pues, lo que podemos apreciar aquí es que está en condiciones de gravedad esta persona. Ha sido estabilizado con suero por parte de paramédicos, pero va a ser necesario, como puedes observar ya aquí, en las imágenes de Memo Gutiérrez, el corte de parte de la estructura de este vehículo para poder, de alguna manera, pues, sacarlo del interior del mismo. Y déjame comentarte, el pavimento resbaló por las condiciones climáticas que hemos tenido, así que la invitación también a circular con mucha precaución para evitar, pues, cualquier tipo de incidente, porque esto fue de lleno completamente, y, bueno, aquí las consecuencias lamentables, Raimundo. Marco, muchísimas gracias por este reporte. Cuídense mucho. Muy pendiente. Oigan, ¿qué trancazo es este? Está atrapado por el impacto y el motor, el motor, pues, ha impedido que pudiera salir.